muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 22 de las noticias semanales chicos antes de empezar como siempre recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis pues nuestros enlaces de referidos con ellos podréis empezar el juego si aún no lo tenéis con 5000 créditos más que quieras que no pues es una pequeña ayudita que os va a venir muy bien a todos bueno y ahora sí que sí sin apoyarnos más empecemos el equipo nos comenta que no todos los jugadores quieren dedicarse al combate o a la profesión dedicada al combate sino que quieren hacer otro tipo de roles al igual que en la vida real star citizen es una simulación en la que vas a tener diferentes herramientas para los diferentes trabajos la minería es uno de ellos y por eso han querido desarrollar este vehículo para así poder participar en la economía y ya no sólo como una nave espacial surcando los cielos sino también como no en el terreno con un vehículo terrestre por eso nos presentan el grey cat rock el cual bueno pues ya hemos visto con anterioridad pero aquí lo traemos de manera oficial uno de los grandes retos a los que se han tenido que enfrentar el equipo a la hora de desarrollar este vehículo terrestre es que pudiese entrar en otras naves dependiendo de donde puedas introducirla pues podrás minar más o menos nos comenta el equipo que el brazo minero frontal ha sido un poco difícil de desarrollar y de diseñar con todas estas articulaciones y gimbal que tiene no como si de una montura se tratase este tipo de articulación puesta en este brazo pues te va a permitir estirarlo y alcanzar las zonas cercanas de alrededor del vehículo uno de los últimos rediseños que ha hecho el equipo ha sido impedir el movimiento del brazo cuando éste está desplegado atrás para poder así evitar colisiones y es por ello que les ha resultado un poco difícil hacer el diseño para que se sienta suave y que el 3d del brazo no atraviese otras geometrías del vehículo el concepto inicial de este vehículo era tener simplemente un láser minero de tal manera que cuando destruías la roca que tenías enfrente de ti tenías que bajarte a lotear las una a una con la manita el problema es que cuando minabas una roca muy grande pues dejaba tantos fragmentos que se hacía muy tedioso tener que lotear los a mano por lo que decidieron introducirle algún tipo de sistema de recolección una de las primeras ideas que tuvo el equipo para este sistema de recolección era un sistema de extracción por vacío en frente del vehículo pero decidieron que esto no era realista y lo descartaron introdujeron por consiguiente un láser recolector similar al que tenemos las naves mineras básicamente el láser se trata de un cilindro que coge todo lo que hay adentro lo deposita en tu inventario personal el equipo ya se ha encargado de que este láser no afecte a otros jugadores así que bueno ya sabéis que no podéis ir haciendo el troll con el vehículo además el rock es un vehículo divertido de conducir es similar entre un ursa rover y un ciclón ya que bueno no es tan rápido como un ciclón pero tampoco es tan lento como un rover y lo mismo le ocurre con su capacidad de girar este vehículo es más que suficiente para investigar todo el terreno de alrededor e ir de roca en roca quizás en un futuro también podamos meterlo dentro de las cuevas entramos en la segunda parte y vamos a hablar un poco de explosiones y como ya sabéis es un espacio patrocinado por torgue probar de eso de bordela bien pues bueno ellos se preguntan cómo es contar una historia a través de las explosiones y de hecho afirman que puede ser algo extraño decir esta frase pero no deja de ser cierta que es algo realmente importante para los creadores de efectos especiales para que puedan bueno pues crearlo de una manera totalmente auténtica los propios desarrolladores nos cuentan que una de las cosas que más les gustan de hacer explosiones es pues bueno pues eso mismo hacer explosiones y es que resulta que bueno a quién no le gusta ver una enorme explosión en las películas o juegos saben que el jugador una vez acaba con sus enemigos en cierta manera necesita esa sensación de un trabajo bien hecho y eso generalmente se consigue con una buena explosión entrando un poco en materia nos comentan que cualquier explosión incluyendo la de las grandes naves como la de la idris pues comienzan con un proceso de referencia es algo sencillo de entender hay que empezar por un punto que sea más o menos conocido para saber cómo seguir esencialmente lo que hacen es trabajar con una serie de materiales como por ejemplo la explosión en sí misma producida por el combustible una onda expansiva una fuente de iluminación restos de la nave metralla humo incluso el temblor de la cámara y otros efectos por supuesto todo esto requiere una preparación y se reúnen los equipos para ir marcando paso a paso cómo hacerla es una guía que los creadores de efectos especiales les viene genial tras reunir toda esta información empieza el juego tienen que crear estos efectos especiales dentro del motor gráfico y aquí es donde realmente se trata de alcanzar esos efectos que se quieren hacer el hecho de que las naves exploten en pedazos es algo importante ya que saber cuáles son esos pedazos también da pistas a los creadores de efectos especiales de dónde y cómo usar esos efectos por ejemplo si una estructura se rompe lo más lógico es poner una explosión en la zona en que la pieza se separa de la estructura y esto encaja bien por ejemplo con la zona de los motores porque siempre tienen combustible y si se separan pues hay una explosión sin embargo si disparas a un ala pues esa explosión no ocurre con fuego sino que con chispas etcétera así que bueno está bien que lo sepan el equipo tiene que asegurarse de que el coste de recursos de hacer una explosión pues no te haga reventar el ordenador no tienen que ser inteligentes y evitar esto que sea tan espectacular la explosión que ningún ordenador sea capaz de tirar con ella y se vea a tres fps y sobre todo en las naves capitales donde quizás ya no sólo se trate de una única explosión sino de un conjunto de ellas hasta que definitivamente reviente por completo en definitiva al final del día echan un montón de horas en el trabajo y la verdad es que se sienten bastante recompensados cuando ven los comentarios de la gente en youtube o quizás reddit donde dicen bueno pues mira qué pedazo de explosión y que os pasamos ahora a hablar del roadmap de squadron 42 que como ya sabéis ha sido retrasado una y otra vez nos comentan que algunas de las cosas que hemos estado viendo en los últimos meses pertenecen a squadron 42 como parte de su diseño original como por ejemplo las naves bandul y la tecnología de las nubes de gas y vuelven a decirnos una vez más que el contenido exclusivo de squadron 42 como los personajes los lugares la historia bueno pues eso no va a ser spoileado en cualquier caso quieren encontrar un equilibrio entre lo que se comparte y el impacto que esto genera también en el trabajo de los desarrolladores para que puedan centrarse en lo que tienen que centrarse el famoso vídeo de squadron 42 estaba pensado estilo calling all devs haciendo preguntas a los desarrolladores y estos dando información sin embargo bueno pues contigo como resultado un vídeo enorme y no sólo eso sino que no tenían material gráficos a imágenes del juego como para poder enseñar a la vez que los desarrolladores hablaban tanto por otra parte pues tuvieron un problema con el sonido que esto ya es algo que sabíamos de manera que el vídeo en general bueno pues era un mal vídeo pensaron también en sencillamente acortar el vídeo e ir enseñando algunas cosas sin embargo pues no quedaba bien y había que regrabar el episodio al completo y esto pues implicaba una interrupción grave a los propios desarrolladores y ahora viene lo gracioso el nuevo roadmap que ya empezaron a decirnos en marzo que iban a trabajar en ello sigue estando en desarrollo para aportarnos más información menos spoiler y reflejar correctamente el desarrollo tanto de squadron 42 como de star citizen así que para lanzar estos tenemos un roadmap del roadmap primero tendremos una explicación de cuáles son las metas de este nuevo roadmap y que se espera de él en el segundo lugar van a enseñarnos una especie de boceto de lo que se propone en tercer lugar van a compartirnos el trabajo de cómo lo están haciendo y la versión más temprana de éste y por último pues se hará la transición a el roadmap final así que damas y caballeros entre risas y lágrimas bueno pues ya sabemos que tenemos que esperar para el roadmap del roadmap y no sé qué os parece a vosotros chicos pero así están las cosas por último y para ir cerrando la siguiente fase es un spoiler así que si no quieres escucharlo dale un poquito para adelante vete a la barrita de abajo y sáltate todo esto y vete a la broma final si es que hay igual no hay como otras veces bueno se trata de que hay una nave que está prácticamente terminada y que está preparada para el próximo parche 3.10 punto algo se trata del caza de xperia que se llamará talón xperia talón y bueno ahí lo vamos a dejar bueno señores y con esto damos por finalizado este capítulo de noticias gracias por haber visto el vídeo hasta el final no nos podemos ir sin antes haberle dado las gracias a todos nuestros miembros y patro y los esperamos que os haya gustado el vídeo se despide el ciudadano anubis y también el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto me encantaría pertenecer al equipo de explosiones de los que todo hace que explote he leído en internet que tenéis vacantes y la verdad es que a mí se me da bastante bien eso de las explosiones os vais a cagar si me contratáis bueno como ya da igual que vamos retrasados que más da si te contratamos o no así que bienvenido a la empresa no te arrepentirás la empresa no te arrepentirás guay